La lucha libre regresó a León con un gran cartel conformado por representantes de Consejo Mundial y luchadores independientes, que se dieron cita en el lienzo charro Los Paraísos. En lucha de relevos mixtos, la tercia conformada por Princesa Blanca, Marca y Príncipe Bartók, derrotaron de una manera polémica a Lady Dinamita, Efecto y Vagabundo. En lo que corresponde a la lucha semifinal, la familia de Tijuana conformada por Halloween, Damián 666 y X-Fly, cayeron vía descalificación ante Aerofly, Pierrot de Puerto Rico y Misterioso Junior. Muy contento de estar aquí nuevamente en León, de nada rato que no venía y como lo saben, la familia de Tijuana está de regreso, los extremos están de regreso, vénganse todos porque aquí vamos a estar, va a haber fiesta, va a haber todo y obviamente va a haber la adrenalina pura que se llama Halloween. Ya estoy de regreso, no estaba perdido, todos saben, terminó mi etapa con los perros del mal, me regresé a Tijuana pero retomé mi carrera internacional y bueno, pues he estado luchando en el extranjero junto con mi hijo La Bestia y retomando y juntándome otra vez con Halloween, con Nicho en Millonario, La Bestia y Mosso es Fly, volviéndonos, volviendo a formar el terror de los contrarios, de los técnicos o también de los rudos, la familia de Tijuana. Ya en la lucha estelar, el toro blanco Roche y la máscara, los ingobernables, se alzaron con triunfo ante Dragón Rojo y Gran Guerrero, aunque la decisión causó disgusto ante un sector de los asistentes, ya que fue vía un foul. Esta función marcó el regreso del Consejo Mundial de Lucha Libre a León Guadalupe.